Música Si, buenas tardes pues para informar un poco lo que dijo mi hermano Jacinto Mi hermano Juan Urbina Yo llego a relevar a Juan Urbina la primera a la segunda semana de enero del 86 Ya habíamos desmovilizado una buena parte del primer contingente de Germán Comares Yo solo voy con dos compañías pues porque me iban a mandar el resto de las compañías Estando allá en Boca de Flico En la misión que me dan pues es que me encuentre con Jacinto Rivas en Banco Grande Llegué a Banco Grande, nos juntamos con Jacinto y después seguimos para Boca de Llamales Que ahí era pues donde íbamos a recibir la misión Que por eso pues nos habían llamado de las posiciones que nosotros teníamos Llevo como de jefe plan a Juan Ramón Ramos, el indio Emilio verdad Llegamos a Boca de Llamales, nos estaba esperando el sucomandante Juan Lorenzo Santángel en ese tiempo Por un paz descanse, nos dio la misión verdad, nos enclareció la misión Ya estaba, ya estaba ahí, ya estaba ahí Juan Ya había recibido la misión porque había salido un día Entonces el asunto fue de que De que comenzó la misión Una pregunta así De Boca de Flico Para Boca de Llamales La travesía es dentro del territorio nicaragüense o al lado de la ribera hondureña Dentro del territorio nicaragüense Yo me voy a Banco Grande Banco Grande, sí Pero de Banco Grande salimos para Boca de Llamales ¿Hasta Banco Grande va al interno de Honduras? Sí, no, al interno de Nicaragua ¿De Banco Grande para...? Sí, sí, al interno de Nicaragua ¿De Boca de Flico? Sí, yo desde donde salimos con asunto, Banco Grande No, no, de la salida de Boca de Flico A Banco Grande Ah, no, yo voy Voy por frontera ¿Frontera a qué lado? ¿Frontera a Nicaragua y Honduras? Sí, 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 sí Ahí hasta llegar a Abbas Grande Ya ¿Ahí es? Ahí van a dar la otra ribera hondureña Sí Claro, es que la versión que han dado otros compañeros es que van dentro del territorio hondureño avanzando Así es Van avanzando Sí, sí Porque eso demuestra más... Sí, pero es la frontera, sí, Nicaragua y Honduras Y el grado de dominio que ya la tropa nuestra tiene dentro del territorio hondureño Sí, correcto ¿Está el río? Sí Lo que nos divide es el río Y van a estar al lado de Honduras Sí, sí Loria, Loria Sí Lo que nos divide es el río Correcto Pero ya llegando a Abbas Grande y ya nos metemos al territorio hondureño Nicaragua Correcto Llegamos a Boca y Amales, bueno, y allí pues ya el comandante Santana nos explica a qué vamos pues, la misión, ¿verdad? Salimos ahí, salimos de donde estaba Juan Lorenzo de Santana, llegamos a los filas, sí, donde nos encontramos con una fuerza pues de guardia que estaban en un solo canal bañando, esperando un abastecimiento y así fue por ahí entonces Pero ya iba, ya iba el capitán Martínez, ¿verdad? Ya iba el capitán Martínez, cuando nosotros llegamos ahí pues, nosotros qué hacemos pues, porque tenemos que pasar, a huevo tenemos que pasar Se puede perder la sorpresa Y es correcto Entonces bueno, el asunto pues que comenzó pues, ahí el turqueo pues, tal de que se hizo baja la guardia ahí ¿Verdad? Se hizo baja la guardia, a los otros salieron, se corrieron Nosotros no estamos reorganizando cuando un helicóptero llega Abastecer a los que estaban allí Pero se equivocan, creyendo que Ustedes son contra Que nosotros somos Y entonces el helicóptero comienza pues a No estoy con Juan ¿Verdad? Y ¿qué hacemos pues? Porque, porque de ahí ya el operativo está quemado Ya la misión está quemada por lo que algunos guardias salieron No, no, van a informar Van a informar Y después de eso pues el tabloteo pues, el cachinado Y entonces bueno Y entonces, pero yo, yo tengo el Pro 30 Que va todo y con el rastreador Y entonces yo le digo a Carrión pues Y le informaba a Carrión de que Y entonces bueno, pues ni modo pues Volé volé verga Le digo a Juan Y le volamos verga Carrión ordena que lo haga Pero desde ahí ya el operativo está quemado Entonces ¿Qué pasa? De que ahí pues Iban unos puertorriqueños En el helicóptero Y bueno pues El helicóptero llegó con las completas Aterrizar allá pues a Capires Llegó con las cosechas Desde ahí el operativo está quemado Entonces nosotros pues nos organizamos Seguimos la marcha ¿Cuál es la estructura de la marcha? Y adelante Y adelante va El que lleva más tropa Es el Chico Estrada El que va adelante Es este Este Juan Urbina Capitán En el tiempo Capitán Murbina Después al 5 Después yo Yo El Chico Estrada El Chico Estrada El Chico Estrada El Chico Estrada Sí, correcto Va Urbina adelante Con el Chico Estrada Después yo voy en medio Con el Comare Y la 5 Va atrás Entonces ¿Qué pasa? De que Desde allí Ya comienzan pues Ya comienzan pues Las emboscadas fuertes Eso fue el 22 ¿Verdad? El 22 de marzo Que ese operativo Valga la regulación Fue dedicado A la mujer También El 8 de marzo Fue dedicado a la mujer El 8 de marzo Fue ese operativo Y entonces Desde allí Comenzó pues Entonces Todo ese 22 Todo estaba la tarde Toda la noche Amaneció el 23 Y nosotros seguíamos Toda la noche Y así pues Pero hubiera un momento Hubiera un momento De que De que fue Este Lo que ellos querían Era Era dividirnos Cortarnos ¿Verdad? Cortarnos Pero Pero la Pero al mismo tiempo Las emboscadas No eran frontales Solo Sino que por los blancos También querían Querían penetrarnos Para dividir El asunto Fue que Ya llegamos Hasta Hasta lugares De Papaleo Hasta el papaleo ¿Verdad? Que ahí fue Donde Donde Juan Urbina ¿Verdad? Se tomó Unas alturas La altura Que yo me tomo Me rodea Y paso Tres días Rodeado En la La Bolona Sí Pasé Tres días En el papalero Pasé Tres días Rodeado Y el asunto Puede que Aquí Ahí hubieron Noche Y amanecíamos Revuelto No solo yo Sino Jacinto El batallón de Jacinto De Chico Entraba Y ahí Era más rápido Era tanto Porque ¿Qué pasa? Supuestamente La guardia Que había entrado A Nicaragua No había entrado A Nicaragua Estaba Todavía En Honduras Nosotros Los más que íbamos Jacinto Eran como Unos 700 ¿Qué crees que Íbamos 700 Como 730 Y Y más los 60 Los 60 Que le damos A Juan Lorenzo Ajá Más los que le damos A Juan Lorenzo Usted llevaba las dos compañías Sí 200 Sí Más o menos 200 ¿Cacito cuánto llevabas vos? 260 Sí 460 Más los 300 y pico Que ya Sí 400 Ya Más los que le damos A Juan Lorenzo En el puesto de mando Más los que le damos A Juan Lorenzo Pero a Juan Lorenzo Ya le habían caído Y Juan Lorenzo había Había ya Ahí donde ya El capitán Martínez En ese tiempo Capitán General Martínez Ricardo Martínez Era su hermano Bueno Del operativo Y entonces Eso fue Es imaginar 800 contra 800 Entró pasando En el contra Todo lo que pudiera Venirse Ahí encima No Más Más Lo que se le dejó Al negro A Juan Lorenzo Entonces Eso Entonces Como te digo Hermano Eso fue Fue una cuestión Completamente Desigual Pero Se cumplieron Los objetivos Fue De llegar Hasta donde Se tenía que llegar Pero El asunto Fue que Resistir Era 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 Negativo Y la cantidad De munición Ahí es donde Se habla Con 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 General Alba Ricardo Martínez Se le plantea Que no se puede Fue Y entonces Ahí es donde Se hacía La horda Mira Yo no sé Cómo Rompimos Ese cerco Porque Yo estuve Cercado Tres días La gente Mía Y había Un momento Que De la misma munición De los contras Nos amunicionamos Nosotros Y así pues El asunto Pues de que De que ya Iniciamos Pues el regreso De la operación Jacinto Viene rompiendo Viene rompiendo Las emboscadas Para salir Pero Pero Traemos Toda la gente Encima Por los blancos La retaguardia Vienen los sagitarios Al inicio Yo venía Cubriendo la retaguardia ¿Verdad? Y Hubo un momento De que De que hubo Comunicación Con Carrión Y entonces Y entonces Me dice Te exponga la cuestión De exponganla Pero Yo Yo como te digo Pues Le di que hiciera un tiro Pues Y realmente Pues cayó cerca Donde estábamos nosotros ¿Cómo te cayeron? Sígala poniendo ahí Pero nos venía golpeando En ese momento Yo venía en la retaguardia ¿Verdad? Entonces Nos estaba golpeando Pero Estaba haciéndole más daño A los contras Claro Lo va deteniendo Pero yo le decía Que me siguiera Entonces Un momento Que Que le habló 380 Al jefe los sagitarios Y yo como vengo Como me traigo Vengo escuchando todo Le dicen a Un goceador Ajá Le dicen a Al jefe los sagitarios Que hijo es puta Que esperarle Y si yo no quiero Que no salga Ningún garrapatoso Por ahí Los quiero todos muertos Le dicen Como no sos vos Y los que te están cayendo Estos laspiceros Le dicen O vos me estás hablando Sí Le dicen En ese momento Cortó la comunicación Y dejaron de seguir Nosotros Entonces Nosotros avanzamos Pero 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 La gente La gente Jodida ¿Entendés? No está Los ataques Son frontales Y por los planos Claro Ya después de a mí Ya después de a mí Me mueven de la retaguardia Y me pasan en medio Que me hagan cargo De los heridos y muertos Claro Para traerlo Y entonces Ya pasan a Urbina Urbina ya queda atrás En la retaguardia Jacinto siempre combatiendo De frente ¿Verdad? Para romper las emboscadas Le tuvimos que pasar Todito los RPG-7 En total Que yo creo que Lograr que va a tener Como unos 30 RPG-7 Para romper Las emboscadas ¿Verdad? 30 RPG-7 Para romper las emboscadas Porque eran emboscadas Fuertísimas Y así veníamos Y decían Ah y después de eso Los campos minados Porque también Nos mutaron En la salida Y ahí tuvimos también Bastante pajas En la misma saltarina Y todo eso Yo creo que Ahí fue A donde ya mataron Las perras Era O en Urbina No, pero de entrar En la planada Ahí mataron Las perras Entonces bueno El asunto Fue hermano Que ya después Ya el mando Ya comenzó Fue a A mandar tropas Para que nosotros Saliéramos Y todo Y entonces bueno El asunto pues Que fue una odisea Yo me acuerdo Que un momento De que De que Estaban Estaban los Dos batallones Del ejército hondureño En la En la salida En las alturas Y entonces yo Logré Logré tener comunicación Con Carrión Y le dije Jefe Ya miro lo que está ahí Era Juanme No te preocupes Si le vuelvo un tiro Aquí se rompió todo Pero No hubo eso Claro Porque el ejército hondureño No se llevaba bien Con la contra Porque los contras Eran los que mandaban En Honduras No se querían Y entonces pues Logramos salir Nos estaban esperando De ahí Nos amunicionamos Nos bañamos Nos echaron Un agua Se encargaron De los heridos De los muertos Y entonces No se No se